y no obtener un plan comercial es como querer construir una casa sin planos porque el plan comercial no es una cosa de nos tragamos, una cosa misteriosa, una cosa para la gente de avatar es una cosa tan normal que simplemente pegar una revisión a la empresa, averiguar cuáles son las cosas que hacemos bien cuáles son las cosas que hacemos mal, cómo es nuestra competencia, qué hace mejor que nosotros, qué hace peor que nosotros qué oportunidades tenemos de nuevos negocios, cómo podemos hacer para vender más artículos o más productos a los clientes actuales o sea, cómo vender más productos actuales a los clientes actuales, cómo vender más productos nuevos a los clientes actuales cómo vender más productos nuevos a clientes nuevos, etc, etc ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un simple plan comercial, por lo menos anual, con una revisión semestral, ese 86 o 87% que desaparecen, bajaría al 50% en los primeros tres años, porque es una cosa que no se puede tolerar, la idea que la mayoría, la gran mayoría de las empresas madriñales, tienen una vida corta, la tercera generación, es absurdo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.